Que ellos no quieren darse cuenta, la firma real es la venta Desde que frontean no tienen ni pa' la renta Más grande del país, eso es lo que la historia cuenta En la sucursal del cielo y un diablo nos representa Para los que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales Estamos activos en Instagram y en Youtube Bienvenidos a otro podcast Y bueno, ya confirmándose lo que les habíamos dicho El nuevo técnico, que para mí es un excelente técnico Aunque ha recibido, bueno, obviamente ha recibido muchas críticas Más por regionalidad que por otras cosas Esperemos a ver si cumple su labor en el América de Cali Un grande, una camisa que pesa, señores Que cualquiera no puede tener Les deseamos todas nuestras buenas vibras Y esperemos que en diciembre estemos celebrando Y bueno, le tape la boca a muchas personas Que, bueno, ya empiezan a hablar mal Del nuevo técnico del América de Cali Así que la buena energía siempre Siempre vas a tener críticas, esto es América Y donde sea, donde te encuentren Bueno, te van a estar criticando Otros te van a estar felicitando Y en fin, aquí se viene a ganar Solo sirve salir campeón, señores Venimos de un semestre donde prácticamente le regalamos El título al millonarios Así que este semestre no se puede fallar Volvemos con nuestro hashtag Solo sirve salir campeón, señores Así que quiero ver la opinión de todos ustedes Aunque ya hay dos videos La hinchada ha estado opinando Sobre el nuevo director técnico Y reales También se confirma lo de Jader Quiñones Que se los habíamos dicho En nuestro video anterior Y igual, bueno, lo del técnico también Que ya se confirma Ya oficial, señores Ya habló el señor Lucas González Diciendo propósitos Se ve muy seguro Se ve una persona que sabe a lo que viene Y bueno, eso es importante Tener seguridad Yo creo que es algo que deben tener Los técnicos que llegan a la América de Cali Quiero ver su opinión ¿Usted qué opina? El señor Lucas González También, bueno, lo del señor Jader Quiñones Que también, bueno, ayer se presentó Con el América de Cali Dos videos que ya les habíamos dicho a ustedes Está aquí en nuestro canal Para que usted se meta Y observe Y bueno, opine Jader Quiñones Se convierte así Bueno, la segunda contratación De América de Cali Para el segundo semestre Del 2023 Es un jugador de 22 años Llega proveniente Del Emirates Club Con un registro total De 40 partidos Y 6 goles Es un volante mixto De perfil izquierdo Y con características De velocidad O así armero Quiñones pasó por los equipos De Quindío Y Águilas Dorada Y bueno, es nacido en Florida Valle Es del Valle Y llega como agente libre Señores Bueno, también deseándole Todo a nuestras muchachas Hoy en la final Remontamos Vamos al Pascual Obviamente Quizás cuando se suba ya Este podcast Bueno, ojalá Estemos celebrando el campeonato El tercer campeonato De las muchachas Si no, yo creo que son merecedoras Un equipo que a lo bien Está haciendo historia Está haciendo historia Está pegando duro En la historia Del fútbol femenino América femenino Así que todos en familia A ir Y bueno Llega una contratación Que muchos me estuvieron pidiendo En DM Que opinara sobre este Yo me acuerdo que Cuando pedimos a Roallega El semestre anterior O sea, en diciembre Para que llegara Para ese semestre Muchos nos criticaron Inclusive Páginas vecinas Nos criticaron Porque estábamos pidiendo A Roallega Yo creo que Por lo menos Roallega Ese gol con ese penáltico Millonarios Papi lo celebra En la popular No falla Estoy 100% seguro de eso Pero bueno No queremos tener procesos Como nos dicen por ahí Ya van a empezar Con la presión Ustedes manejaban Buena vibra ¿Qué está pasando ahora? No siempre hemos manejado La buena vibración Siempre hemos creído En los procesos Pero cuando se debe Decir la verdad La decimos Y nuestra forma De demostrar Nuestro disgusto No solo con los jugadores Sino con las directivas Es con arte Así que bueno Ustedes saben Eso es más que todo Para los seguidores nuevos Que no saben cómo Bueno Se trabaja Es que bueno Nos criticaron a Roallega Cuando Mano Mano Lo empezó a pedir Y bueno Que estaba muy viejo Y en fin El tema Roallega Ya es un tema viejo Señores Contrataron a Ibarbo No le voy a decir la verdad Que tengo con Ibarbo Ibarbo para mí Víctor Ibarbo El señor Víctor Ibarbo Ya con 33 años Para mí Fue uno de mis delanteros preferidos Me gustaba su estilo de juego Me gusta Es un delantero Que cuando está En su mejor momento La verdad Parceros Me gustó esa contratación Estos criticaron a Roallega Papi Llegó Ibarbo Un jugador que bueno Quizás no está activo Como estuvo En sus anteriores años En sus años durados Pero es un delantero Que no podemos Menospreciar Parceros Yo creo que Se hace un gran esfuerzo Y yo veo A una América Yo creo que Se está armando Para ser veloz Ser más veloz De lo que fue Con Guimaraes Con Guimaraes Era más de toque toque Y esperar las oportunidades Yo creo que esta América Que se está armando Va a ser un equipo veloz Que contrataciones llegan Para que ustedes sigan opinando La opinión de nosotros Sobre Ibarbo La opinión del técnico Ya está en los otros videos En los podcasts anteriores Para que usted se meta Y también opinen Ustedes saben que esta es la opinión Más real Una opinión que Representa la hinchada El hincha que Paga su boleta El hincha que compra Su prenda original En fin Hinchada Si no tenga plata Si no tenga plata Está apoyándose El equipo en el Pascual Aquí representamos Al hincha que le gusta Ver su partido En un estanco Representamos al hincha Que simplemente le gusta Verse de los partidos En su casa Representamos Todos los tipos de hinchas Así que Esa es la opinión Más importante De todo el Poking YouTube Señor Nuestra opinión de Ibarbo Opinión personal Algo personal que tenía Para mí era Gustavo A mí me gustaba Ibarbo antes En el sentido bueno Futbolístico Yo creo que Era un jugador Delantero Que tuvo mucho para dar Que quizás no dio Su 100% Que es algo que está pasando Con los jugadores de Colombia No sé qué está pasando Se les baja la estamina Nacen como promesas Pero al final Como que no sé Es algo que tenemos que trabajar No solo los directores técnicos Sino nosotros Los del medio No tratar de no estarle Echando tanta sal A nuestros jugadores Más bien motivémoslos Para que volvamos a ser Una ventana En el fútbol Extranjero Señores No es nada papi Hasta ahora contento Con lo que se ha traído Yo sé que Bueno Ustedes tienen opiniones diferentes Muchos no están de acuerdo Ya lo he leído En todos los comentarios No están de acuerdo Con las Hasta ahora Las contrataciones Ni las que vienen Ni las que van a nombrar Ese fin de semana Las que sean Bueno vamos a ver Ahí vamos a estar opinando Para mí América se está armando Para ser un equipo veloz Esperemos que en defensa Y bueno Lo que estamos esperando Arquero Que quizás pueda Que se nombre Cuando ya se haya subido Este podcast Y estaremos opinando También sobre el arquero Que llegue Así que reales La opinión más masiva Acá abajo Todo el mundo opinando Acá leemos Acá no somos como Las otras páginas Acá sí leemos Sus opiniones Así que activos Señores Llegó Ibarbo Un delantero Un delantero Que bueno Se puede asociar Bien con lo que hay Con el señor Darwin Ese señor Que llegó Jader Que es muy veloz Dicen Bueno vamos a ver Un equipo Con el enano Con el enano Podemos también Tener un equipo Yo creo que va a ser Un equipo explosivo Que es más o menos Lo que le gusta Al director técnico Que llegó Vamos a ver Cómo potencia A los jugadores Cómo le sube el nivel Deseándole la buena vibra Y aquí vamos a seguir opinando Todo el mundo opinando En masa Suscríbase Y síganos En nuestras redes sociales Hablamos parceros Que me voy Pal Pascual